Muy buenas a todos, hoy comenzamos con otra parte de BitMEX, pero hoy lo que os quiero explicar es cómo funciona el mercado de derivados y cómo se traduce eso en BitMEX, aparte de varias aclaraciones sobre la plataforma de BitMEX, que muchas veces nos puede llevar a errores y errores que pueden ser importantes. Entonces, bien, todo esto parece un popurrí, pero para entender lo que hacemos en BitMEX es interesante e importante entender qué es el mercado de derivados y qué cosas hay dentro de ese mercado, ¿no? Dentro del mercado tradicional, en el mercado de criptomonedas es diferente. Así que vamos a hacer este vídeo, espero que os guste, es un buen momento para suscribirse. ¡Comenzamos! Bien, pues lo primero que quisiera aclarar respecto a BitMEX, a todos los mercados de derivados que trabajan con apalancamiento, es que son de riesgo elevado, ¿vale? ¿Por qué son de riesgo elevado? Porque cuando tú llegas a una posición, estamos acostumbrados en el mundo cripto, ¿vale? Yo no voy a hablar de otro mundo porque creo que, aunque a lo largo de hoy lo voy a mezclar un poco, porque hay que mezclarlo, no queda más remedio. Estamos acostumbrados a que si compramos una criptomoneda y ésta sube de valor, cogemos un beneficio si la vendemos o no, o la mantenemos en el tiempo. Si pierde valor, ¿vale? Estamos acostumbrados a apostar al alza, digamos, va a subir, pues compro, sube, vendo, bien. Pero ¿qué pasa en BitMEX? En BitMEX, si yo compro una moneda, no estoy comprando la moneda. Estoy comprando un contrato sobre esa moneda. ¿Por qué? Porque es un producto derivado. Entonces, yo no tengo realmente esa criptomoneda, como pasa, por ejemplo, en Binance, que bueno, aunque esté en su Ledger o en su Wallet, no la tengo yo, no tengo las claves privadas, pero sí tengo esa criptomoneda. Si baja de precio en exceso, la puedo mantener y ya subirá. En este caso, no. En este caso, si yo voy a hacer trading en BitMEX y llega a un punto X, ¿vale? Explicaremos cuál es. Resulta que pierdo todo mi dinero. Aquí sí pierdo todo mi dinero. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, no tengo la moneda. Llega un momento en el que ha perdido tanto valor, más las comisiones que me cobran, que mi valor es cero. Con lo cual, me liquida en la posición, he perdido mi capital y a partir de aquí, anchas castillas. ¿Vale? Entonces, por eso, todos los productos derivados son productos de alto riesgo. Bien, en cuanto a un derivado. ¿Qué es un derivado? Un derivado es un producto que contratas a plazo, a un tiempo, X. Puede ser diario, puede ser, nosotros tradeamos ese producto en diario, pero un contrato de futuro puede ser trimestral, semestral, anual o un contrato fijo de futuros. Hay un poco de todo, ¿vale? Básicamente, en BitMEX nosotros lo que hacemos es hacer entradas y salidas diarias, ya de dos, tres días es complicado, de horas, de minutos incluso, ¿vale? Porque en esos minutos hay tanta variación que nos ha sido beneficiosa o perjudicial. Puedes ser para los dos lados. ¿Qué tienen todos estos contratos? Que puedo decir, van a subir y comprar o van a bajar y vender. Es decir, que yo puedo apostar, vamos a llamarlo apostar, porque no deja de ser una apuesta de futuro, ¿vale? A que van a subir y compro al alza o a que van a bajar y compro a la baja. Diferente es en Binance. En Binance, a día de hoy, ya se ha anunciado de que va a haber ciertos intercambios en los que vamos a poder apostar tanto al alza como a la baja. A día de hoy, solamente estamos acostumbrados a apostar al alza. Bien. Decir que en derivados las velas te la pueden jugar porque las mechas siempre suelen ser más largas que en el mercado normal. Entonces, hay que estar muy atentos a los precios de liquidación que tengan nuestras posiciones. ¿Qué es un contrato de futuros? ¿Cómo lo explico? Vamos a ver, vamos a suponer que yo voy al carnicero y compro un kilo de chuletones, un par de chuletones, porque en un kilo no entran más, y le pago, me llevo mis chuletones y ya está. Esto es lo normal. Vale. Pero también puedo ir al supermercado y decirle al carnicero, vale, te voy a comprar ese kilo de chuletones, pero la semana que viene vengo a por él y la semana que viene te pago. Estoy comprando a día de hoy el precio, al mismo precio, un valor, un chuletón o dos chuletones, un kilo, pero voy a ejecutar esa orden dentro de una semana, ¿vale? Digamos que esto es un contrato a plazo, ¿vale? Que ya tiene sus condiciones, es decir, yo cuando venga la semana que viene te voy a pagar los chuletones a 15 pavos y punto pelota. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo llego a por los chuletones? Si el precio de los chuletones ha subido, pues estoy ganando dinero, porque yo los he comprado a 15 y a lo mejor esa semana la carne se ha puesto a 18. Oye, pues le saco un beneficio. Ahora bien, resulta que la semana que viene yo los voy a pagar a 15 y están a 12, yo no puedo ir al carnicero a decirle, oye, descuéntame esos 3 euros. Estoy perdiendo dinero. Pues esto es el contrato normalmente de productos derivados, ¿vale? Y muy especialmente de futuros, que es lo que nos interesa tratar. Porque dentro de los derivados tenemos los futuros, tenemos las opciones, tenemos los warrants, tenemos certificados, contratos de opciones, los CFDs famosos, ¿vale? También, entonces, bueno, son tantos productos que nos pueden volver muy locos, pero a nosotros nos interesan los futuros porque es lo que trae, digamos, en BitMEX. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso. Cuando yo doy una orden en BitMEX verde, al alza, en compra, compro X contratos. Por ejemplo, vamos a suponer que compro mil contratos de Bitcoin a un precio. Si el Bitcoin sube, cuando llegue a un punto, los vendo y tengo mi beneficio. Vale. Bien. Ahora, ¿qué pasa en el orden contrario? ¿Vale? Y lo vais a ver cuando pongáis órdenes. Cuando yo compro a la baja, esos mil contratos, me va a parecer que tengo menos mil contratos. Es decir, que tengo, que estoy vendiendo mil contratos, que no los tengo, que estoy en negativo en ellos. ¿Qué pasa cuando llegue al precio que yo quiero vender? Pues que los tengo que comprar, ¿vale? Porque estoy en mil contratos negativos, con lo cual, para estar en cero, tendré que, cuando llegue abajo, lo que hago es comprar esos contratos y liquido mi posición al comprarlos. Al principio es un poco engorroso, ¿vale? Pero en cuanto practiquéis un poco, que en el vídeo tenéis el link tanto de BitMEX si os queréis registrar en la plataforma normal para tener un 10% de descuento en todos los trades, como el link de la testnet en la cual podéis empezar a trabajar con ese trade en futuros. Vale. Dentro del trade en futuros, tenemos lo que se llama el apalancamiento. En cuanto al tema de comisiones, lo expliqué en otro vídeo, pero que os dejo por aquí varios, varios, el inicio a esa lista de reproducción que es muy interesante, aquí os lo dejo. Las comisiones, si yo me voy a apalancar, apalancarme que significa que si yo me apalancó por 10 y tengo y voy a meter en la posición 0,1 bitcoin, al ser por 10, mi posición va a valer un bitcoin. Cuanto más grande es el apalancamiento, ¿vale? Más grandes son las comisiones que me cobran, se multiplican por el apalancamiento, es decir, BitMEG nos dice que tiene unas comisiones del 0,25, ¿vale? Y 0,05 en la liquidación, es decir, una comisión entre la compra y la venta de un 0,3. ¿Qué significa esto? Que si yo me apalancó por 10, las comisiones son del 3%, ¿vale? Entonces, hasta que yo no llegue a un 3%, si vendo, voy a perder dinero, ¿vale? Esto es muy importante, es decir, si yo echo un 10%, a ese 10% del trade le tengo que descontar el 3% que me han cobrado de comisiones, si me ha apalancado un 10%, ¿vale? Si me ha apalancado un 5%, será un 1,5, la mitad. Si me ha apalancado un 25%, pues será mucho más, ¿vale? Tenéis que ir multiplicando en función del apalancamiento que utilicéis. Yo no os recomiendo, ni mucho menos, primero ni que invertáis, pero la gente que quiere aprender y quiere practicar en esa testnet, empezar a apalancar, a lo mejor, un 3%, ¿vale? Empezar a apalancar un 5%, pero más no, más no, aunque en la testnet podéis conseguir dinero gratis de la testnet, de Bitcoin también y demás. Tener cuidado, porque si cogéis malas costumbres en la testnet, las vais a tener luego en real, ¿vale? Tenéis que ser, hay que ser muy constante, pero también hay que tener un rigor a la hora de hacer las cosas importante, porque si no, aquí te liquidan posiciones. Entonces, cuando yo pongo una posición, pongo mi stop y pongo mi take profit, ¿vale? Mi take profit es mi beneficio, el tomar el beneficio y mi stop es, oye, acepto pérdidas hasta aquí. Normalmente, si vas a entrar por encima de un soporte, el stop lo vas a poner por un poquito por debajo del soporte con un margen y el take profit, pues donde tú quieras llegar. Si va a llegar a una resistencia, pues un poquito antes de la resistencia, por si acaso no llega. Y no os encaucionéis, que a mí me pasa muchas veces, oye, que tiene que llegar y no llega, pues no llega, liquidar y punto, ¿vale? O sea, muchas veces es importante. ¿Qué pasa con los stop y con los take profit? Un pequeño dato importante, que hay gente que no tiene en cuenta, porque la plataforma de BitMEX básicamente es una mierda, ¿vale? Pero es la que tenemos. Entonces, como es la que tenemos, si yo pongo una orden, tengo mi stop loss y tengo mi take profit y resulta que muy bien, resulta que llego, se me ejecuta mi take profit, he cogido mi beneficio, pero podéis estar viendo que el stop loss sigue ahí, no lo quitan, ¿vale? No identifican con cada orden su stop loss y cuando se liquida, liquidan todo. Si no voy a poner ninguna orden más, no pasa absolutamente nada. Si baja ese precio, va a liquidar el stop, no me va a comprar nada, va a hacer una anulación y punto. Y viceversa, es decir, si me asalta el stop, ¿vale? Mi orden se liquida, pero el take profit sigue ahí. Cuando llegue a ese punto, no va a pasar absolutamente nada, simplemente va a hacer una anulación de una orden y se acabó. O sea, no pasa nada por tenerlos. Pero es importante que sean stop loss, ¿vale? Que sean take profit. Si hemos hecho como stop loss una compra, nos va a ejecutar la compra. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Que estamos muy mal acostumbrados de otras plataformas que automáticamente te lo identifican, pero si yo no he puesto el take profit como tal y lo he puesto como venta, ¿vale? Yo tengo una posición. Los que hayáis tiempo lo entenderéis, pero los que no, a lo mejor, vuelvo a repetir que a veces es bastante lioso. Entonces, ¿qué pasa a los que estamos mal acostumbrados? Que yo cojo a una compra y pongo una venta a pelo, en límite. Yo cojo en límite, pongo una compra y pongo una venta. Pues si estoy atento y estoy delante, que normalmente yo suelo operar estando atento, ¿vale? Cuando llega aquí, me vende la posición, estoy a cero y ya está. Pero, pero, vamos a suponer que yo tengo aquí una compra y aquí he puesto una venta. En vez de un take profit, pues llega, empieza a subir y, ostras, y no llega, ¿vale? Baja, me ejecuta el stop loss y estas ya no están. Pero esta venta sí está aquí. Si sube y llega aquí, me va a ejecutar otra venta que yo no quería hacer. Simplemente era la venta de esto. Entonces, el take profit, ponerlo como take profit y el stop loss como stop loss. Ni como compras, ni como ventas, ni como leches, ¿vale? Esto es muy, muy importante. Es una aclaración que quería hacer porque, ojo, y cuando terminéis, se les haya ejecutado una orden, si tenéis un stop loss que os ha sobrado o un take profit que os ha sobrado porque os salta el stop, eliminarlos y empezar limpio, ¿vale? Lo vais a ver en la gráfica porque sale. Pero esto, este pequeño concepto, aunque ahora es un poquito engorroso, haré otro vídeo explicándolo un poquito mejor con un ejemplo claro, ¿vale? Pero aviso a navegantes de que estas cosas pasan, ¿vale? Si yo, y decís, no, yo pongo un take profit, ¿vale? Si pones un take profit, bien hecho, ¿vale? Pero si pones una venta sobre una compra, mal hecho. Mal hecho porque puede pasar que suba, no llegue, baje, se ejecuta el stop loss y luego de repente sube, se te ejecuta esta venta y al carajo, la hemos liado, ¿vale? Entonces poner las cosas como tal que para eso están. Porque la plataforma, esperemos que en un futuro nos la arreglen y que cuando una orden se ejecute, quite tanto el stop loss como el take profit de esa orden y no haga el lío que hace, que yo creo que está hecho aposta porque eso es programación, eso tampoco tiene ningún misterio y lo podrían hacer, pero bueno, es problema de estas plataformas ahora que todavía estamos en un mercado tan joven que no las controla nadie más que los dueños y que, bueno, pues hacen lo que les haga de los cojones, básicamente, perdonadme por la expresión, pero es que es así. O sea, BitMEX muchas veces os puede llegar a cabrear por las liquidaciones que hacen, por, bueno, muchas, muchas, muchas cosas que no, que yo no opino que sean del todo correctas. Entonces, bueno, quedamos que, pues, los futuros, que es lo que estamos trabajando en BitMEX, eso es comprar o vender un activo a un precio, en un plazo a precio de hoy, ¿vale? Si ganamos, ganamos, si perdemos, perdemos, pues es lo que tiene. Las posiciones largas, pues la de compradores futuros y las posiciones cortas, la del vendedor de futuros. Yo puedo vender esos futuros. ¿Qué pasa? Que lo que hablamos siempre, muchas veces en el mundo cripto, cuando yo opero aquí, repito, no tengo esas monedas, puedo perder todo el dinero que haya metido en la posición. Si no pongo un stop loss, ¿vale? Ponerlos. Yo hay veces que no los pongo, pero si no los pongo es porque estoy en directo viéndolo. Si no, ni de coña. O sea, si voy al baño, pongo el stop loss y cuando vuelvo, si quiero lo quito o lo dejo, ¿vale? En función de cómo vaya el mercado. Hacerlo. Pero, bueno, quería, quería sobre todo explicar este mercado de futuros para que se entienda de una forma muy sencilla. El comprador de carne, lo que hemos dicho, el carnicero que le compramos a precio de hoy, la se lo vamos a comprar y vamos a ejecutar esa orden la semana que viene. Pues igual, yo compro en el precio de este instante, ¿vale? Puedo comprar un cardano, por ejemplo, en el precio de este instante para ejecutar esa orden realmente dentro de una hora. Y dentro de una hora resulta que ha subido, ejecuta la orden y digo al bolsillo. O resulta que ha bajado y he perdido. Pues bueno, hago mi stop, he perdido hasta aquí y ya no pierdo más. Respecto al trading en general, ¿vale? No es solamente este trading de futuros que hacemos en BitMEX. Respecto al trading de futuros y el trading en general, me insisto, es muy importante aceptar las pérdidas. Saber aceptar perder. Que la cabezonería nos lleve a perder más, ¿vale? Esto es muy importante. Si yo en una operación he perdido X, oye, liquidar y punto pelota. Y ya vendrá otra oportunidad porque oportunidades, tanto en BitMEX como en el mercado normal, hay todos los días, en BitMEX todas las horas. Con cabeza, ¿vale? Entonces, tener mucho cuidado con eso y saber aceptar las pérdidas. Hemos perdido, hemos perdido, no pasa nada. Si lo importante en el trading, ¿vale? No es eso que he perdido en ese momento, que te hace sentir mal, que tal, que igual. Bueno, con el tiempo lo vas asumiendo. Lo importante es que lo positivo respecto a lo negativo gane y que la balanza juega a nuestro favor. Entonces, de verdad, aceptar las pérdidas no pasa absolutamente nada. Ostras, me he equivocado, no lo he analizado bien. Analizar, apuntar, ¿vale? Yo te digo siempre que tienes que notar y anotar. Notar, es decir, cómo te has sentido, qué has hecho y anotarlo. Es decir, he hecho esta entrada, me he equivocado aquí o he acertado aquí. Este análisis era incorrecto. Anotarlo, coger el PDA, lo que digo siempre, el papel de apuntar, ¿vale? Y lo anotáis. Y vais teniendo un diario de trading en el cual, pues, oye, todas esas cosas, incluso las sensaciones, porque las sensaciones son tan importantes, ¿vale? Como la victoria o la pérdida, ¿vale? Son muy importantes. ¿Cómo os habéis sentido? Y, por supuesto, si estáis estresados, si ese día habéis tenido un problema, una discusión, o si os notáis demasiado eufóricos, cuidadito. Cuidadito porque os puede llevar a perder. Entonces, si un día no se tradea, no pasa nada. Si una semana no se tradea, no pasa nada. Lo importante es aprovechar ese tiempo para cosas que sean beneficiosas para nosotros. Bien, de salud, haciendo deporte, dando un paseo, salir con los amigos, mil cosas. Mil cosas que se pueden hacer o formarte aquí. Aprender, seguir aprendiendo. Porque, de verdad, o sea, desde los 90 que empecé a holdear, porque yo empecé como un holder, a día de hoy sigo aprendiendo cosas. Todos los días, de todo el mundo hay algo que aprender. Hay mil opiniones en internet que se pueden seguir. Gente muy, muy, muy buena. O sea, tenemos una super mega enciclopedia. Cuando éramos pequeños teníamos la Larus, ¿no? Que venía el vendedor de la Larus. Pum, pum, señora, venga, que le vendo esto para sus hijos, para que estudien. Y, bueno, al final le hacemos el caso a la Larus justo, pero muchas veces nos ha hablado del culo. Pues ahora tenemos la mayor enciclopedia que ha existido jamás, que es internet. Pero, claro, cuidado con los zumbaos, porque hay mucho loco. Porque... Mucho loco que además luego no da la cara. Es decir, yo he visto muchos vídeos de gente que decía que estaríamos en la luna a día de hoy y qué tal. No les he visto ni decirme equivocado siquiera. Y siguen con sus pajas mentales. Y también he visto vídeos de gente que decían que estábamos en 2000 a estas alturas y qué tal y qué cual. Y tampoco he visto a esa gente decir, oye, pues mira, me he equivocado. ¿Vale? O sea, vamos todos a merced del mercado. El que manda es el mercado. Y nosotros, como inversor único, no podemos ir en contra de él. Que nos gustaría muchas veces que el mercado, pues ahora a mí me gustaría que corrigiese a 6.400, que creo que es un punto importante. Pero si no lo hace, yo lo que tengo que hacer es hacer una adaptación diaria, instantánea, a lo que me está diciendo el mercado. No puedo ir en contra de tendencia. Como vaya en contra de tendencia, mal voy. Y si mi cabezonería me hace ir en contra de tendencia, voy a ir peor todavía. Entonces, tampoco hace falta volverse muy loco en este aspecto. Sobre este vídeo me interesa que tengáis claro qué son los futuros, qué es un derivado. ¿Vale? El derivado, lo que hemos dicho, es su precio deriva de una materia. Estamos acostumbrados a, pues, el oro, derivados del oro, va, derivados del petróleo. Claro, pues, en este caso, como nuestra materia no es palpable, ¿vale? O sea, es, son activos digitales, que vamos a ver, vamos a ver mucho esta expresión a lo largo del tiempo, ¿vale? El activo digital, porque la criptomoneda como que no ha gustado, tal, y bueno, pues al final el mercado se vuelve muy técnico, ¿vale? Pues vamos a, van a ser todo activos digitales. Venga, pues bienvenido sea, bienvenido sea, hay que adaptarse a activos digitales, ya está. Para mí van a ser criptomonedas toda la vida, pero si me tengo que adaptar a activos digitales, pues activos digitales. Y ya está. Igual que no puedo ir en contra del mercado, no puedo ir en contra ni de la tecnología, ni de cómo evolucionamos, ni de absolutamente nada. Y tenemos dos opciones, solamente dos, ¿vale? ¿Qué hacen los bancos? ¿Puedo hacer lo mismo que hacen los bancos o ir en contra? Si voy en contra, voy a perder siempre. Pues, chico, si la corriente me lleva por ahí, yo voy por ahí. ¿Por qué? Porque es donde va a estar el resultado. Ni más ni menos. Espero que este vídeo os guste, que os sirva para algo, tener muy en cuenta lo que os he dicho de las posiciones cuando pongo una compra, cuando pongo una venta, que tiene que ser un take profit o que tiene que ser un stop loss, que uno de los dos cuando se ejecuten siempre se va a quedar ahí y que tenemos que cerrarlo. Y lo he dicho siempre, si te ha gustado el vídeo, compártelo. Es un buen momento para suscribirte. Invierte con cautela y que la paciencia te acompañe.